Bueno, antes de colorear vamos a terminar haciendo lo que serían los brillos. Vamos a hacer una cosa, vamos a quitar todos los colores. Así. Vamos a trabajar esta capa bloqueada. Por cierto, esta capa debería ser de plantilla. Vamos a bloquear todo esto. Lo dicho, vamos a trabajar en la capa de brillos y vamos a dibujar los brillos. Aunque no los pondremos... Bueno, los podemos poner ahora si queremos también. Bien, los brillos igualmente son líneas simples. Quitando algún caso, que son varias líneas. No sé si este... Vamos a mirar el PDF. ¿Veis? Aquí son como una línea que hace zigzag. Vale. Ok. Es aquí y aquí. Y aquí igual. Son líneas que hacen zigzag. Una cosa que no he mencionado hasta ahora es que la dirección en la que dibujéis influye, la verdad. Si dibujáis de izquierda a derecha siempre... O sea, a lo mejor es que dibujéis siempre en la misma dirección, porque al ponerle... Fijaos. Si este lo dibujo de izquierda a derecha y este lo dibujo de derecha a izquierda, si le ponemos a los dos el mismo pincel, en realidad cada uno queda de una manera, cada uno queda en una dirección. Así que la dirección del trazado es bastante importante. Si habéis hecho un trazado complejo y os da pereza volver a dibujarlo, lo que podéis hacer es seleccionarlo y decirle objeto trazado e invertir dirección del trazado. De esa manera en realidad conseguís que quede dibujado hacia la dirección opuesta. Voy a dibujar bien. Y bueno. Y bueno. Bien. 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 Vamos a curvarlos ahora. Bien. 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 y de hecho aquí hay otro a ver como era a ver como era a ver como era vale 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 vamos a vamos a duplicar la mesa de trabajo ok en esta capa voy a quitar esto vale 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 bien lo primero que voy a hacer es pasar voy a seleccionar todos los brillos que he dibujado ah no, perdón, que me estoy liando en esta capa voy a seleccionar los brillos y los voy a pasar a la capa esta vale, esta ya la puedo bloquear a ver las líneas de sombra de hecho voy a hacer una cosa voy a ir bloqueando capas y termino antes selecciono todo esto y lo paso a una capa aquí se van a llamar sombras luego sin trazo también venga, vamos a hacer una capa aquí que se llame la capa que se llama fondo también la necesito aquí por lo menos durante un momento porque necesito hacer los brillos tengo que ensancharlos con la herramienta anchura así que voy a ir seleccionando esta imagen la voy a pasar para acá esto se me ha salido de aquí y por último vamos a poner la capa contorno contorno y vamos a... perdón ok vale, vamos por partes lo primero que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es ensanchar los brillos vamos a aplicarles lo mismo que antes de hecho son todos bastante parecidos entonces puedo empezar por a ver si poniéndole uno de estos de los que tienen doble punta creo que no tengo ninguno vamos a ver vamos a empezar por aquí vamos a hacer este por ejemplo vamos a hacer una cosa vamos a hacer lo mismo de antes que es ponerle a todos los brillos un porcentaje de opacidad pequeño ok y ahora vamos a probar a ensanchar esto vale yo creo que esto podría valer si no os convence esto de que se quede así picudito le podéis poner otro punto intermedio en cada lado pero pero yo creo a ver como son si ellos han picudo bastante así que vamos a hacer una cosa vamos a guardar este a ver que tal bien obviamente no todos son igual de presos con lo cual hay que ir uno a uno poniéndolos del grosor que consideremos a ver vamos a probar con este por ejemplo 3 vale vale pues quizás hay que ponerle 4 no es más bien 3 pero el problema es que no es exactamente así de ancho así que vamos a retocarlo y si acaso lo guardamos para que se aplique a los demás vale vale yo creo que este va a valer aunque esto se parece bastante a esto vamos a probar ahora con este a ver si yo creo que más o menos este va a ser así a ver que grosor está de 4 exacto exacto aquí no funciona así que vamos a meterle algo así vale así me vale Bien. 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 Esto es un poco más grueso de la cuenta. Vale, venga Vamos a seguir Que si no, no acabamos nunca Esto será incluso 5 Vale Vamos a ver Este es muy parecido a este Vale, no sé si se va a quedar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale, yo creo que ya está Ok ¿Qué vamos a hacer con estos brillos? Pues aprovechando que están desbloqueados todos Los vamos a seleccionar Le vamos a poner opacidad 100 y ya luego les cambiamos el color Ok Aquí vamos a trabajar por capas con cuidado Porque a continuación, vamos a seleccionar lo que vamos a seleccionar lo que hay que hacer es utilizar Vamos a seleccionar Para ello, vamos a seleccionar lo que vamos a seleccionar lo que vamos a seleccionar lo que hay que hacer es utilizar el color de 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 color 5, 90, 74, voy a hacer una cosa, voy a crear una carpeta, este va a ser el de dentro de la nube, yo creo, si le queréis poner nombre a los colores se los podéis poner 212, 83, 65, si le queréis poner nombre pues los podéis poner por ejemplo en modo lista, es una manera, y en lugar de que se llame así pues le hais doble clic y le decís por ejemplo nube, este color yo supongo que será el del cuerpo, el siguiente es 212, 43, 83, y le podemos poner el de nombre, este es el del cuerpo, el siguiente es 212, 32, 89, vale, fijaos que en realidad es como una gama de colores en la que el tono no varía, siempre es 212 y lo que van variando son la saturación y el brillo para obtener colores más claros, cada vez que queramos uno más claro tenemos que bajarle la saturación y subirle un poco el brillo, opos, la he liado, hay, este, Y ahora esto, 112, 26, 93. No sé muy bien la verdad cuál es cuál. Y aquí ya cambiamos el tono. No, 204, 998. Es muy clarito este color. Este es el de los brillos, yo creo. No, este es el de los corazones y las patas. Vale. Y este es el de los brillos seguramente. Pues tampoco sé decirlo. Si es al contrario, yo creo. Este va a ser sombras. Y por último, el color blanco. Bueno, cualquier color que le pongáis 0, 100. 0, saturación, 100 de brillo os va a dar el blanco. Podemos usar el propio blanco que está aquí. Ok, pues vamos allá. También os digo si queréis poner más grande esto. Le podéis dar al desplegable y vista en miniatura media. Perdón, en lista. Así. Podéis ponerlo si queréis. Más grande. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es en esta mesa. Vamos a hacer una cosa. Sí, vamos a hacer una cosa. Vamos a tomar como referencia la mesa al lado. Con lo cual le voy a quitar aquí y lo voy a atenuar. Perdón. Para poder ver bien esto. Y le voy a quitar el contorno. Para ver si lo estoy haciendo bien. Porque yo supongo que el contorno será este. Ok. Vamos a ver. Empecemos por desbloquear todo esto. Efecto los brillos. Vamos a empezar por ejemplo por el trazo. El contorno. Vamos a desbloquear el contorno. Vamos a seleccionar todo. Y le vamos a poner el color. Yo creo que es. Que me he equivocado. Yo creo que es este. Efectivamente. Efectivamente. Es este. Ok. Bien. Y una vez que. Bien. Una vez que hemos hecho el contorno. Le vamos a poner el bloqueo. Vamos a desbloquear esto. Por ejemplo. Que pone sin trazo. Esto lo vamos a desagrupar. Y vamos a coger. Y vamos a coger. Todo lo que sea. De color. Gris. Y lo vamos a poner. En realidad. De color. Negro. No. 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 Esto es. Del color. Del contorno. Vale. Esto. Si. Es de color. Negro. Y. Curiosamente. Esto. Vamos a desbloquear. Vamos a desbloquear el contorno. Bueno. Esto ya lo podemos agrupar. Y bloquearlo. El contorno. El contorno. Lo vamos a desbloquear. Porque. Este. Y este. Son de color negro. Están por encima. De los otros. Vale. Vamos a por encima. No voy a hacer. Que se quede por debajo. Vale. Por encima. Por encima. Ok. Y. Volvemos a bloquear. El contorno. Y. Ahora. Vamos a empezar. A colorear. Para lo cual. Necesito. Desbloquear. El contorno. Y. Lo que sería. La capa sombras. Selecciono. Todo. Y. Voy a coger. El bote. El bote. De pintura interactiva. Está aquí. Es la letra K. Y. Ahora. Hay que empezar. A colorear. Vamos a tomar. Como referencia. A este. 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 Es el que se llama. Cuerpo. Ok. Bueno. De normal. Yo haría. Así. Cogería. Una muestra. Pero resulta. Que mi. Por algún motivo. No sé cuál. Le falla. El. El bote. De pintura interactiva. No tengo. Muy claro. Por qué. Entonces. Yo personalmente. Es como que tengo que clicar. Me dice que los atributos de apariencia compleja. Como pinceles. Efectos dinámicos. Y tal. Pueden. Perderse. Al convertirse. Bueno. Vamos a darle a ok. Vale. Un segundito. A ver. Si usamos el bote de pintura interactiva. Como vemos esto hace un segundo. Te da este error. Y cuando le das a ok. Vale. Se estropean todos los contornos. Si tú empiezas a colorear. Se estropean todos los contornos. Bueno. No pasa nada. Lo que vamos a hacer es. Vamos a darle a deshacer. Vamos a hacer una cosa. Vamos a duplicar la capa de contorno. Desde el desplegable. Le vamos a decir duplicar. Vamos a dejarlo con este nombre mismo. Lo vamos a ocultar. Y vamos a usar la otra. Esta. El contorno. Soy sombra. Vamos a usarla para que se nos estropee. Luego ya la quitaremos. Vamos. El caso es que tiene que encontrar. Aunque aquí hay huecos. Vale. El bote de pintura interactiva. Si le ponemos las opciones. Muy amplias. A ver. Chula 4. Un segundito. Voy a. restaurar. Ok. Mira. Vamos a hacer una cosa. Restaurar. Ok. Mirad. Vamos a hacer una cosa. Bien. Eh. Por defecto. Por defecto. Como habéis visto. Está tocando. Por defecto. Creo que viene. Objeto. Pintura interactiva. Opciones de hueco. Vienen pequeños. Esto que nos va a suponer. Esto nos va a suponer. Que cuando. Seleccionemos. Todo. Cojamos el bote de pintura. Y nos pongamos a colorear. Vamos a seleccionar el cuerpo. Así. Vamos a darle por ejemplo. Aquí. No me deja rellenar. ¿Veis? Eh. Esto es porque él. Obviamente. Encuentra zonas abiertas. Y. Dice. Aquí no te lo puedo rellenar. Porque hay huecos. Abiertos. Vale. Ante esto hay dos opciones. O te molestas en hacer con la pluma. O con el lápiz. De alguna manera. Toda una línea exterior. Que abarque. El contorno. Para que él. No encuentre huecos. O el método. Más chapú. Más rápido. Es irse a objeto. Pintura interactiva. Opciones de hueco. Decirle huecos grandes. Fijaos. Que cuando tú. Eliges una opción. Aquí de hueco. Te va a salir. Unas líneas rojas. Que te indican. Eh. Que huecos. Te va a tapar el programa. Automáticamente. En plan. Para que se pueda rellenar. Y así. Tú puedes calcular. Si te vale. O no te vale. La historia. Obviamente. Te los tapan. Línea recta. Y cuando rellenemos. Te los va a tapar. Línea recta. Pero luego. Puedes darte una vueltecita. Y ir redondeando. Si te apetece. Y si no. Pues. La otra opción. Es dibujar con la pluma. Todo un contorno. Con la forma. Que tú quieras. Obviamente. Se pasa a varias maneras. Podemos usar la pluma. El lápiz. El pincel. El pincel de manchas. Ok. Pues. Lo dicho. Ahora. Ya que tenemos. El hueco grandes activado. El. Obviamente. Te va a permitir. Colorear. Vámonos con el color. Que yo he considerado. Del cuerpo. Vale. Tengo un caca. Con los colores. Alucinantes. Este es este. En realidad. Acercaos bien. Con la pluma. Con la lupa. Porque no tengo yo. Muy claro. Que esto. Quede bien. Bien. Que más. Vamos a poner uno más clarito. Bueno. A ver. Vamos a ir descartando. Este es el de contorno. Este es el de nube. ¿No? Si. Este. 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 этим. ¿Eres? Un dentro. Vale. A ver. Porque tengo yo. Un pequeño caos. Vale. 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 Aunque quede. vale, los colores de aquí no coinciden 100% con esto porque han sido rediseñados los colores vale, es este bueno, vamos a ver si lo conseguimos a ver ya no sé en el que estaba haciendo el cuerpo estas partes las vamos a rellenar de blanco ok, entonces vamos a coger el blanco, hay unas cuantas zonas en plan esta oreja esta oreja en plan esto, esto, el morro también tiene que ir de blanco, no se nos olvide la barriga vale esto va de claro y ahora esto va de oscuro vale ahora que nos falta aquí no sabemos si irá en principio esto sí creo yo que va a eso aquí también creo que va a eso no sé si es esto, si no, pues nosotros ponerlo aquí aquí esto aquí también va a esto aquí hay un pequeño error porque no hay zonas de separación entonces vamos a hacer una cosa, vamos a meternos dentro vamos a dar doble clic con la flecha negra veis, estoy en la zona en el modo de edición y vamos a intentar dibujar de alguna manera una línea que tape esto este hueco en plan algo así pero esta línea hay que quitarle el color vale y nos salimos doble clic fuera y ya entonces esto reconoce volvemos a coger el bote vale igual que aquí que debería ser redondo perfectamente redondo y no lo es vale entonces aquí sucede algo por el estilo pero esto lo vamos a arreglar luego yo creo vale, importante vamos a soltar vamos a intentar ver que no nos dejamos nada por colorear vale en principio no veo nada por colorear vale vale ok entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a quitarle el contorno a esto si queréis pues mirad el contorno otro el de copia lo podéis poner por encima esta la podemos borrar ya ya esto va teniendo un aspecto más o menos parecido vamos a hacer una cosa a ver en la mesa 3 voy a quitar el fondo y le voy a dejar el contorno en esta lo que voy a hacer es voy a hacer una cosa voy a duplicar voy a quitar el contorno voy a duplicar la mesa aquí lo voy a dejar en modo de pintura interactiva por si hubiera que hacer algún cambio de algún color o algo y ya voy a hacer la última mesa que es la mesa 5 última capa quiero decir lo cual me recuerda que probablemente las mesas estén fatal nombradas vamos a ir efectivamente vamos a cambiarle el nombre a todo vaya vamos a ver por ejemplo el contorno vamos a empezar a poner candados vamos a coger todo este contorno y lo vamos a pasar aquí vale ok y ahora por último vamos a coger lo que aquí se llama sombras que es esto lo vamos a pasar a la capa relleno aquí ya aquí le vamos a poner el candado yo creo que en la mesa 4 hemos terminado y ahora aprovechando que esto está aquí lo vamos a expandir vale vamos a ver que es lo que nos queda vamos a quitarle los ojitos y a esto lo vamos a desagrupar bien y nos queda todo suelto momento de arreglar estas historias o sea por ejemplo esto ¿no? ¿cómo? pues a ver podemos quitar directamente puntos ahí ya lo bestia mmm uff 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 hostia se lo va a pasar vale fijaos el problema es que cuando tú usas el cubo de pintura te queda por un lado esto que es de color blanco lo voy a poner de otro color para que lo entendáis voy a poner negro por ejemplo ¿lo veis? te queda esto con una forma que lo puedes mover para verlo pero también te queda esto otro con otra forma es complicado arreglar esto y que quede bien entonces tenemos dos opciones o nos ponemos a arreglar primero una parte y luego la otra o nos volvemos al paso anterior y nos ponemos a hacer que esto sea un círculo de verdad si nos pusiéramos aquí a quitar puntos los podemos perfectamente quitar un plan por ejemplo nos ha quedado aquí solo uno lo podemos convertir en curva este también es más yo creo que este hasta sobra podemos intentar o incluso a ver vamos a abrirlo y a cerrarlo lo cerramos y ahora lo cruvamos la historia está en que una vez que hemos arreglado esto ahora hay que arreglar también esto entonces pues esto tiene su intrínculo si preferís como digo esto se puede tapar aquí abajo se puede hacer la chapú del siglo si preferís iros al paso anterior no pasa nada y esto también se puede perfectamente quitar y esto además por supuesto tiene que estar blanco es una cosa que podéis hacer o lo otro es volveros para atrás y hacer un círculo perfecto ahí y luego volver a rellenar de hecho estaría bien ver así vale esto tiene que seguir como vale tiene que seguir como así y lo he dicho o sea esto efectivamente hay que pasarlo por debajo para que nadie se dé cuenta del truco barato ok otro problema cuando usamos botes de pintura interactiva nos quedan estos trozos por separado nos dejan mini 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 grietas así lo veis esto normalmente si se imprime no tiene por qué verse pero si os queréis asegurar 100% de que esto no pasa pues basta con que cojáis una vez que hayáis desagrupado basta con que cojáis uno de estos le dais al botón este y le digáis que queréis usar el busca trazos para unirlos todos los del mismo color ok y esto habría que hacerlo con todo lo demás haces uno y así te aseguras de que no quedan líneas raras aquí ha quedado una línea rara pero bueno va tapada por el contorno me da un poco igual vale siguiente paso esto es parte de aquí ¿qué hacemos? ¿cómo las redondeamos? pues simplemente ponemos el contorno para tomar referencia y con punto de ancla curvamos más o menos para que quede un pelín más natural como digo si esto os parece mucho trabajo la otra opción hubiera sido hubiera sido dibujar con la pluma todo un contorno y no sé realmente que se tarda menos oops Vale, ya hemos terminado de redondear todo el contorno A ver, vamos a guardar Y en principio yo creo que el dibujo está terminado Hay alguna cosa más que redondear por aquí En plan esto Vale, vamos a intentar solucionar errores básicos Aquí hay un problema Y es que al final esto al haberlo combinado Se ha quedado por encima A ver si no me estropeo otra cosa por arreglar esto Vale, no Lo voy a pasar para atrás Con comando mayúscula 9 Porque al haberlo combinado con busca trazos Se ha venido para arriba Y yo quería que resaltara O sea que se viera esto A ver aquí que ha pasado Aquí ha habido un problema Se ha perdido algo Claro, esto no es la de referencia Bueno, a ver Hay que solucionar este problema Pero en principio el dibujo Estaría terminado Ahora solo quedaría exportarlo Bueno, vamos a intentar solucionar Vamos a intentar solucionar Esto de aquí Bueno, tenemos que haber sido más cuidadosos Vamos a hacer una cosa Mirad En la mesa 3 Voy a seleccionar esta línea de aquí Que es la que me falta Y la voy a pegar en la mesa 5 ¿Cómo? Pues me voy aquí a mesa de trabajo Doble clic en mesa 5 Me aseguro que estoy en la capa correspondiente Aquí mismo lo voy a pegar Comando mayúscula V Pegar en el mismo lugar ¿Vale? Ok Ahora voy a terminar De... No voy a usar el bote de pintura Directamente Voy a intentar Hacer La línea así Voy a curvar Y voy a intentar Que quede Que no se vea A ver A ver Ok Vale La idea es Que este objeto Ahora lo voy a rellenar De este color Dándole al cuenta gotas Simplemente Con el objeto seleccionado Hago un clic aquí Y entonces lo que he conseguido Es que Esto Está por aquí Este del color de esto Del resto De las sombras Y lo que voy a hacer es Asegurándome que estoy En la mesa correcta Y en la capa correcta Voy a seleccionar esto El resto de cosas del mismo color Y las voy a unir Y voy a vigilar Que no se me haya venido Para abajo Ni para arriba De nada Y que todo Este igual Ok Vale Conseguido Entonces Recapitulemos A ver El dibujo El dibujo ya Bueno A ver Aquí se ha cambiado Algo Amigo Vale 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 Espérate Que complicado Que complicado Que ha pasado aquí Ah ok Claro que se me ha olvidado Tengo que intentar solucionar esto Bueno Yo creo que la manera más fácil Es que voy a coger Le hago otra vez para arriba Voy a meterme dentro del modo de edición Voy a cortar esto Lo voy a cortar Me voy a salir Y lo voy a pegar arriba del todo Sin más Lo voy a pasar para arriba del todo Es que lo único que se me ocurre Porque de otra manera Es un rollo Por lo que os dije antes De que hay que andar cambiando Tanto Un objeto Como otro objeto Entonces lo pongo arriba del todo Y problema solucionado Vale Y sin embargo Ahora esto Lo puedo pasar para abajo del todo Para que se me arregle esto Y esto Y ya está terminado Vale Ok Pues lo dicho Vamos a ver Ya el dibujo queda terminado Vamos a exportarlo Yo creo que No sé si tiene algún fallito más Pero así se queda terminado Yo creo Sí Está bien Yo lo veo bien ¿Cómo exportamos? Vamos a exportar de varias maneras Primero vamos a seleccionar Vamos a quitar los candaditos De la mesa 5 Que es la que me importa Vale Vamos a seleccionar Lo que es la selección O sea Vamos a seleccionar Lo que es el dibujo Vamos a exportar Lo que es la selección Vamos a mirar el PDF Veréis que aquí dice Como últimos pasos Primero hay que exportar La selección En formato PNG Con tamaño 1x Y fondo transparente Ok Pues venga Archivo Exportar selección Esto hará que No me va a exportar Nada más Solamente lo que he seleccionado Aquí elijo la escala Porque esto es una herramienta Que tiene Illustrator Específica Para trabajar con Web Y con dispositivos móviles Pero la vamos a usar Para exportar A tamaño 1x Que es 1x Que es tamaño real Formato PNG Abrir después Crear sus carpetas Bueno Esto realmente No es muy necesario Le voy a decir Que me lo guarde En donde yo quiera Porque si no Es que me lo va a subir A Voy a crear una carpeta En el escritorio Y aquí Lo voy a guardar Vale Y ya está Exportar Él me lo va a nombrar Con nombre predeterminado Si yo me meto aquí Pues recurso 1png Lo que no tengo muy claro Es a que resolución Me lo ha exportado Archivo Exportar selección A ver Mirad Si queréis exportarlo A tamaño 1x No tengo del todo claro Cuantos píxeles crea Pero si queréis Darle aquí A anchura Altura Resolución Veis Le podéis poner aquí Por ejemplo 300 Le podéis poner Una anchura determinada Una altura determinada Entiendo que cuando hace 1x Lo que está haciendo Es exportarlo Al tamaño real Pero teniendo en cuenta Que la resolución Es 72 píxeles Con lo cual Tampoco te va a quedar Un tamaño Con muchos píxeles Si queréis más Tenéis que ponerle aquí 300 Entiendo Vale Luego también En preferencias Aquí le podemos decir Si queremos La calidad del png Le podemos decir Suavizado Optimizado Para ilustraciones Y color de fondo Transparente Vale Esto nos lo va a exportar Con bastante calidad Vamos a ver Que ha hecho Efectivamente Fijaos Como la primera vez Que lo exporté Lo exporté con 72 Con lo cual Se ve bien Pero no me va a permitir Tamaños muy grandes Y este Muchísimo más grande De hecho Fijaos Y aún así Mirad El exportado A tamaño 1 por 72 ppp Es 500 Por 600 Y esto es 2000 Por 2000 Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a borrar Vamos a borrar esto RGB 300 PPP Vale Venga Vamos a seguir Con otro tipo De exportación Exportar Bueno Debo decir Que el png Es como el formato Sin compresión Estándar Que se utiliza Para imagen De píxeles En RGB Se usa muchísimo En audiovisuales En web No es el formato Digamos Que se usa más Para impresión Ni mucho menos Entre otras cosas Porque no puede ser guardado En modo de color CMK Pero si Para guardar Cada cosa que vaya En RGB Luego hay que guardarlo En JPG En RGB Con calidad máxima Ok Los dibujos Que tienen Pocos colores Normalmente No se suelen guardar En JPG Se suelen guardar En PNG ¿Por qué? O GIF Porque el JPG Lo que te crea Es unos artifacts De una forma De De comprimir Que lo que hace Es que disminuye El número de tonos Y al final Te crea unos cuadraditos Lo hace por unas matrices Que hay Y al final Para lo que son Un color de este tipo O sea Un dibujo de este tipo Con 4 o 5 colores Y tal Se puede guardar En PNG O incluso En PNG8 Que se llama Os voy a explicar Si yo guardo esto Exportar selección Con lo mismo de antes Pero aquí En preferencias Le digo PNG8 La diferencia Entre este Y este Es que este Tiene millones De colores ¿Vale? Tiene Más de 16 millones De colores Más el canal Alfa Que es la transparencia En fin Que tiene 256 niveles De transparencia Hace que al final Sea un archivo Muchísimo más Pesado Y más nítido Pero si lo guardamos En PNG8 Le puedo decir La transparencia No va a estar Como muy bien Es decir Optimizada Para ilustraciones Colores No hace falta Ni muchísimo menos Que le ponga tanto Yo creo que con que le ponga 8 Va que chuta No sé si se puede hacer Una previsualización Transparencia No es una transparencia real Es una transparencia de mate Que se llama Que te va a dejar Un bordecito Pero mirad Que diferencia hay Entre guardarlo De esta manera Y de la otra Ah pues no hay Ok Es que es inteligente No sé muy bien Si le da PNG8 Ya tengo mis dudas Si que le di Bueno pues entonces Es que el anterior Es inteligente Y entonces Es lo que detecta El número de colores Y así lo hace Ok Siguiente Esto voy a borrar Lo que vamos a hacer es Exportar en JPG Que es el formato Más conocido Más estándar Aunque esto No sea como Lo más idóneo Para este tipo de dibujo Exportar La última mesa de trabajo Aquí ya no me están pidiendo Que exporte la selección Sino la mesa de trabajo Mirad Entre otras cosas El JPG No es capaz De almacenar transparencia Con lo cual Por narices Me va a quedar blanco No se puede hacer Un recorte No se puede hacer Transparencias Entonces lo que vamos a hacer Es decirle Archivo Exportar Como Exportar como Vamos a elegir JPG La diferencia entre Exportar como Y exportar selección Es que en exportar selección Como habéis visto Puedo coger los objetos Que quiero Y aquí es como toda la mesa ¿No? Ahí le puedes decir Exportar Sin decir mesas Eso quiere decir Que te lo va a hacer Todas O diciéndole Solo la mesa 5 ¿Ok? Entonces le voy a decir RGB 300 Ya tengo mis dudas De si aquí también Se puede elegir Sí se puede Mirad Resolución Alta Suavizado Quitadle esto De optimizado Para texto Optimizado Para ilustraciones Calidad Máxima ¿Vale? El modo de compresión Línea de base estándar Eso se deja así Incrustar el perfil De pantalla Me parece correcto Le damos a OK Y ha quedado exportado Nos pone automáticamente Mesa 5 Lo cual se lo voy a quitar Ahora este y este Se llaman igual Pero este es PNG Y este es JPG Fijaos la diferencia De tamaño Como realmente El JPG Ocupa más Que el PNG Esto es por lo que os he dicho Para ilustraciones De pocos colores Este es lo más Es lo más inteligente También puede ser Porque este es más pequeño En realidad Que este Este al tener Todos los píxeles blancos De la mesa También Te va a Te va a ocupar más ¿Vale? Es como el triple De hecho A ver si soy capaz de Abrirlo en Photoshop Y a ver si soy capaz De ver los Los artifacts Para que veáis Por qué no se deben Normalmente exportar JPG De ilustraciones Al menos que sea Imprescindible Vale Mira Vale Aquí no se nota mucho Porque tiene muchísima resolución Si tuviera menos resolución Se notarían más Los artifacts Una especie de Emborronamiento En los bordes ¿Vale? Aquí como digo No se nota mucho Porque Porque tiene muchísima resolución Tiene muchísima nitidez Vale Vamos a terminar Exportando En PDF La última mesa Exclusivamente Asegurándonos De que se convierta CMK ¿Vale? Si esto lo fuerais A imprimir Lo más inteligente Es que dijerais Archivo Guardar como PDF Y lo vamos a guardar Aquí En PDF Vamos a decir CMK Igualmente Le vamos a decir Solo la mesa 5 En principio No me va a generar Un blanco aquí Me va a generar Un transparente Pero bueno Como es para impresión No importa Lo más mínimo Lo más importante Es que sepáis Que si dibujáis En RGB ¿Veis? Que estamos dibujando En RGB Y queréis exportar A CMK Lo que tenéis que hacer Es a la hora De guardar el PDF Tenéis que iros Al apartado Salida Y decirle Que os convierta Los colores A CMK Eso se cambia Aquí Conversión de color Se le dice Convertir a destino Convertir a destino Se refiere a Convertir al perfil De destino Perfil de color De destino Y entonces Dices ¿Cuál es el perfil De color de destino? RGB No El perfil De color de destino Si quiero imprenta Es Coated Fogra 39 Esto es un perfil De salida Estandarizado Que se llama Que se usa en Europa Para impresión Offset ¿Vale? Él te avisa De no sé qué Que si lo conviertes De RGB A CMK Puede que Los colores cambien Vale Pues sí Es lógico Que van a cambiar Le damos a guardar Si en algún momento Queréis ver Cómo van a cambiar Esos colores Podemos hacer Lo que se llama Una Una prueba de color En pantalla Soft proofing Que se dice en inglés Entonces le podemos decir Ver Ajuste de prueba Espacio de trabajo CMK Coated Fogra Está seleccionado Es decir Si yo quiero hacer Una prueba de color En pantalla Tiene que estar Seleccionado Cuál es la salida ¿No? Y quiero ver Los colores de prueba ¿Vale? Igual no se aprecia Mucho Pero los colores Cambian ¿Vale? Cuando tú lo pones aquí Activar colores de prueba Te simula Cómo quedaría En imprenta El cómo quedaría En pantalla Realmente lo hemos Estado haciendo mal Porque tendríamos Que haberle dicho RGB stand-up Para internet LSRGB Si le decís Ajustes de prueba RGB stand-up Lo veréis De una manera ¿Vale? Y en principio Si le decís CMK Lo deberéis Ligeramente De otra manera ¿Vale? Bueno pues Vamos a ver El PDF Aquí está generado De la mesa 5 Nada más Y habría quedado Correctamente Exportado Mirad que realmente Se ve distinto Cuando está En RGB A cuando está En CMK Igual aquí En la grabación No lo apreciáis Pero si abrís Los PDFs Con un programa Decente Como por ejemplo Adobe Reader O Adobe Acrobat Pro Vais a ver Como el RGB Se ve más clarito Que el CMK Ah por cierto Lo he hecho mal Se me han olvidado Poner los brillos Me vuelvo rápido Los brillos ¿Dónde estaban? Vale No los he copiado En esta mesa No sé cómo lo he hecho Pero no los he copiado Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a la mesa anterior Le voy a decir Ah sí Vale Porque están Ok Comprendo Venga Rápidamente Brillos Vale Le voy a poner Candado a todo Voy a coger Los brillos Aquí Se los toca quitar Los voy a poner En la capa adecuada Sí Y aprovechando Que están seleccionados Aquí le voy a cambiar El color Creo que son Estos Vale Si no me equivoco Son esos Ya está Aquí ¿Qué hacemos? A ver Vamos a repasar todo Vamos a repasar todo La mesa 1 Lo que tenemos que hacer Es quitarle el fondo Para que se vea así En la mesa 2 También le hemos Ocultado el fondo En la mesa 3 Lo vamos a dejar Tal cual se ve Con el fondo oculto Y los trazos De color gris En la mesa 4 Directamente Esto lo que nos interesaba Era El relleno Con lo cual Voy a hacer una cosa En la mesa 4 Le voy a quitar Lo que se llama Contorno Lo voy a Ocultar Y lo que se llama Brillos Es más Lo puedo hasta quitar Si quiero No lo voy a quitar Porque aquí fue Donde los engrosamos Lo voy a dejar así ¿Ok? Y en la mesa 5 Pues Vale Se queda El dibujo terminado Con los brillos Y todo visible Tendrías que volver A exportarlo todo Porque obviamente Lo hemos hecho mal Porque se nos ha olvidado Exportar Los brillos Y listo ¿Ok? Venga Hasta otra Venga 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 Venga